¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, San Juan! Oye, ¿dónde quedó esa llama? Se esfumó al cielo para cumplir el deseo. Oye, pues estuvo increíble y ahora sí que, bueno, pues ahora sí que larga vida para todo nuestro querido público y pues por supuesto hoy Saltillo. Pues me encanta, ¿eh? Está increíble y pues eso también lo podemos encontrar justamente en Maximoto, ¿verdad? Así es, así es. Llego y ¿cómo lo pido? Llega... Una flameada. Solamente la magia, que exista la magia inmensa. Que la magia llegue hasta nuestros ojos y vivamos la experiencia con los expertos únicos. ¿Qué se escucha por aquí? Se escucha ahí un bombardeo del nitrógeno que tenemos ahí que le da un poco de frescura a los alimentos. Ajá, ok. Y bueno, pues está de una manera bueno la presentación, diciéndoles cómeme, cómeme, cómeme. Vamos a degustarlo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Gustan? ¿Gustan? ¿Quién dijo yo? A ver, estos son muy diferentes a los que yo he... A los palillos. Sí, yo no sé si con estos vamos a hacer una cirugía, vamos. A degustar. A ver, ven, Kari. Tampoco si sabes con los palos. Claro, corazón, pero abre bien la boca. ¿Te salen? A ver. Buenos días. Ay, no me cabe. Pásele, pásele. Abre. ¿Qué ganas las tuyas? ¿Tienes la boca de Salena? Ándale, corazón. Nada más porque estamos en televisión, pero no. Vámonos, ¿qué tal? A ver, Laurita, vas tú. Hay uno chiquito porque soy de boca chiquita. A ver, abre. Yo te digo. En serio. A ver, este. ¿Este de qué es, Chef? Este es un rollo que lleva salmón. No, Laurita. ¿Es que no vas a las manos? Laurita, claro. Desinfectadísima. Salmón, jamachi y atún fresco. Delicioso, Chef. ¿Les gusta? No, hombre, buenísimo. ¿Y esto qué es, Chef? Con permiso, Chef, perdón. Aprovecho para todos, sí. Aprovecho para todos, sí. Este es de jamachi, toro, salmón y albacor. Chafroso. Excelente. Buen arriño. Oye, pues, me encantó. Con esto continuamos con más. Quiero decir, tío, quédese con nosotros. Y buen provechito a todos ahí en casita. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí. Te voy a estar mejor sin ti. A mí me dirá la gente que... Te voy a estar querate a todos.